Herrera Patermina de Silvio José Señores, Herrera Patermina de Silvio José Bueno, se debe la número 1067-947-699 Permítame Patrimonio de Tampachuco y Contratacos de la SIGI Lo va a notificar de una orden de captura que tiene en su fondo Orden de captura número 0026 del 15 de abril del 2015 Secuestro simple y concurso heterogéneo Sucesivo de hurto calificado y atrabado Concurso, permítame un segundo Lo va a notificar primeramente de su derecho Y ya ves que es el primer derecho para la justicia Concurso heterogéneo sucesivo de lesiones personales Concurso heterogéneo sucesivo de jornada informática ¿Listo? Derecha a guardar silencio todo lo que manifieste O que haga podrá ser usado en su contra Y que no esté obligado a declarar en contra de cónyuge Pero el compañero permanente o pariente Entre los dos cuartos graves con sanguinidad O civil segundo de afinidad ¿Se vio acá un poco de viaje? Si, yo no entiendo la situación Lo voy a llamar a mi mamá ¿Se vio acá un poco de viaje? 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 ¿Cuántos gramos? ¿Eso mucho? Gracias.